Saludos a todos, mi nombre es Ali Britschke, el tema para hoy es Abre el lenguaje de tus prospectos. Está basado en el programa de Sonia Stringer de Magic Word to Selling and Sponsoring. Hoy vamos a discutir cuatro aspectos. Los principios de nuestra industria, errores clásicos que cometemos, error clásico número uno, hablamos acerca de nosotros, error clásico número dos, hablamos acerca de nuestros productos y la oportunidad, vamos a tener una sesión de práctica, error clásico número tres, nuestros beneficios no tienen nada de especial, de hecho son aburridos y una sección de práctica también. ¿Por qué queremos discutir estos aspectos? Porque nuestro trabajo es influenciar, motivar e inspirar a las personas a que tomen acción para que puedan ellas lograr sus objetivos y nosotros también los nuestros. Entonces es importante que nosotros aprendamos a influenciar a cada uno de nuestros prospectos de manera positiva y los motivemos a actuar. Y al usar esta información también podemos convertirnos en mejores mentores para nuestro equipo. Así que vamos a empezar, vamos a hablar aquí del principio de nuestra industria. La primera sigla es BEPS, que significa vender eficazmente para siempre. Sabemos que si nosotros no movemos productos, nos afecta nuestros resultados. BEPS es patrocinar eficazmente para siempre. Y algo que vamos a aprender, la receta para el éxito es habla en resultados, sentimientos y personaliza la información. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, cuando hablemos en resultados, queremos hablar el lenguaje, perdón, cuando hablemos, queremos hablar el lenguaje de nuestros prospectos. Nosotros tendemos a hablar desde nuestra perspectiva. Hablamos de lo que nuestro producto nos ha hecho con nosotros, cómo ha mejorado nuestra salud. También hablamos lo que el negocio nos ha dado a nosotros. Y cuando hablamos de esta manera, en el camino vamos perdiendo a la gente. En el núcleo de nuestra conversación radica lo más importante. Si la persona nos está escuchando o no nos está escuchando. Así que para eso, tenemos que preguntarnos qué es importante para esa persona. Y qué es importante, esas son las siglas, y cómo beneficia a esa persona lo que ella está escuchando. Queremos también hablar en resultados, beneficios, experiencias, solución. Las personas quieren saber los resultados, los beneficios que van a tener si compran nuestros productos, o se unen a nuestro equipo, o va a una actividad. Todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué hay para mí en esto? ¿Cómo me voy a beneficiar? ¿Y qué problema voy a solucionar? Cuando hablamos con sentimiento o emoción, queremos sentir o experimentar. ¿Qué quieren sentir o experimentar con nuestra oportunidad? ¿Qué dolor quieren eliminar cuando se unen a nuestro equipo o aceptan la oportunidad? Cuando nos comunicamos a nivel de sentimientos o emociones, estamos dejando que la persona va a motivar a la persona a actuar. Es lo que nos impacta a nosotros. Cuando hablamos de la lógica, explicándole qué es, qué hacemos, la persona dice, bueno, no entiendo lo que me estás diciendo, pero no actúa. Se queda con la información y ahí termina nuestro contacto con ella. Entonces queremos aprender a comunicarnos en sentimientos, no con la lógica, porque todos nosotros compramos por emoción y lo justificamos por la lógica. Cuando hablamos, también queremos hablar, personalizar la información para tu prospecto. Madre de familia, estudiante universitario, hombre de negocio, y queremos entonces ver qué beneficio está directamente relacionado con esa persona, con ese estudiante. ¿Qué beneficio le va a traer aceptar mi oferta? El producto o la oportunidad o escuchar una información que le queremos dar. ¿Cómo le afecta? ¿Cómo le beneficia a él? ¿Por qué es importante para él? De esa manera la persona va a actuar, va a tomar control de su vida y vamos a tener una relación ganador-ganador. El primer error que cometemos es que hablamos acerca de nosotros. Es normal compartir algo cuando estamos entusiasmados y que hablemos de nuestra perspectiva. Y esto suena así. Pienso que tú serías el candidato ideal para este negocio. A mí me ha ayudado en esto. De verdad pienso que tú harías mucho con este negocio. La aclaración que quiero hacer es, no hay nada de malo que hablemos y contemos nuestra experiencia a otras personas. Lo que no queremos es que esto sea el centro de la conversación. ¿Y cuál es el problema que tenemos con los resultados cuando solamente estamos hablando de nuestra perspectiva? Nadie conecta con nosotros porque solo estamos hablando acerca de nosotros. Esa es mi experiencia. Eso no significa que eso es lo que esa persona quiera recibir o sea la experiencia que ellos quieran experimentar. Entonces, sí queremos que las personas nos escuches. Tenemos que empezar a hablar acerca de ellos. Recuerda, todos los días estamos recibiendo muchísima información y todos nosotros filtramos la información que recibimos. La filtramos haciéndonos dos preguntas. ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Y qué debería hacer con esta información? Si cuando yo estoy escuchando algo o tú estás escuchando algo, esa información no te afecta a ti. Simplemente bloqueamos nuestros oídos, estamos presentes, pero no estamos atendiendo a la persona. No está llegando a nosotros. Está solamente en la lógica. No está llegando a la parte emocional. Si me sirve, le presto atención. Si no me resoluciona algo, ¿para qué? No voy a perder el tiempo. No me voy a molestar. No voy a hacer nada con la información que me están dando. Para sintonizarnos con las personas, con nuestros prospectos, nuestro mensaje tiene que ser acerca de ellos. ¿Qué hay para ellos en esto? ¿Por qué es importante para esa persona esta información? ¿Y cómo puede ella obtener lo que quiere con mi oferta? Así que tenemos estas preguntas no las vamos a hacer cada vez que vamos a hablar con una persona acerca de nuestra oportunidad de negocio, cuando hablemos del producto, cuando le invitamos para un taller o cuando le pedimos que nos permita hacer una reunión hogareña. Recuerden que es importante para esa persona, cómo puede ella obtener lo que quiere con mi oferta. Y vamos a enfocarnos en ellos. Por eso, esta es la manera que podemos presentar nuestra información a nuestros oyentes. Te encantarán mis productos porque te ayudarán a. Si te unieras a este negocio, esto es lo que haría por ti. Si atenderás esta reunión de negocios o este taller, esto es lo que aprenderás. Si fueras mi anfitrión en una reunión en tu hogar, estos serían tus beneficios. Así que una vez más, ¿qué es importante para ellos? Error clásico número dos. Hablamos acerca de nuestros productos y la oportunidad. Nos enfocamos en los ingredientes, dónde se fabrican, cómo usarlo, qué hace, cómo trabaja el producto, porque nuestros productos y nuestras compañías son únicos y especiales. Le damos todo lo que tiene que ver con el plan de compensación, la información de la compañía. Le damos todos los detalles. Los deslumbramos con los detalles. ¿Cuál es el resultado final? No nos están escuchando. Todo esto es importante, pero no es la razón por la que las personas compran nuestros productos o se unen a nuestro equipo. ¿Cuál es la solución? Tenemos que enfocarnos en los beneficios. Queremos hablar un 80% en los beneficios y un 20% en los detalles. Las personas compran por lo que el producto va a ser por ellos. Las personas se unen por lo que este negocio les va a dar a ellos. ¿Cuál es el resultado final? Cuando le hablamos de los beneficios, la experiencia es que las personas van a recibir. Entonces, las personas van a empezar a escucharnos y van a decidir si se quieren unir o no a nuestro equipo o si quieren o no aceptar nuestros productos. Para lograr esto, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué las personas necesitan mi producto? ¿Qué problema o problemas mi producto resuelve o soluciona? ¿Cómo mi producto transforma a las personas? ¿Y cuál es el resultado final o la experiencia máxima que la persona puede recibir al usar mi producto? Y esto, una vez más, cuando hacemos esto, estamos poniendo a la persona, queremos crearle un cuadro mental. Queremos que la persona experimente, esté conectada con nosotros por las emociones que va a recibir de lo que le estamos ofreciendo. Entonces, vendemos el destino, no el avión. Cada uno de nosotros, cuando nos vamos de vacaciones, jamás preguntamos, ¿cuántas millas tiene ese avión? ¿Cuántos pasajeros lo han usado? ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Cómo es el avión? No. Simplemente compramos nuestro pasaje, queremos llegar a nuestro destino. Muchas veces hasta estamos pensando la experiencia o las emociones que voy a disfrutar cuando llegue a mi destino. Lo mismo pasa con nuestros prospectos. No le interesa cómo llegar, sino la experiencia al llegar, cómo el producto le va a cambiar la vida y cómo este negocio le va a dar la experiencia que él quiere. Así que mientras más claro le pintemos el cuadro, más fácil será para ellos conectar los puntos. Vendemos el destino, no el avión. ¿Y cómo podemos hacer esto? Vamos a practicar un poco. Una de las oraciones que podemos usar es, mi producto te puede ayudar, beneficio, resultado. Todos nosotros podemos ir a nuestro website, escoger una de las líneas de nuestra compañía y buscar los beneficios que están ahí o buscar otros beneficios que nosotros hemos recibido o que estamos experimentando o otros de nuestros compañeros han experimentado. Así que cuando hablemos con alguien de nuestro producto, diríamos algo así. Mi producto te puede ayudar. Blanco te puede ayudar, beneficio, resultado. Mi producto True Science te puede ayudar a que tu piel recupere la elasticidad. Mi producto Physique te puede ayudar a perder peso y lucir fabulosa. Mi producto Protanding te puede ver a dormir toda la noche. Mi producto Protanding te puede ayudar a tener más energía. Una vez más estamos tratando de crear ese cuadro, pintar ese cuadro en la persona. Vendemos el destino, no el avión. Hablamos de resultados, beneficio, experiencia. ¿Qué tal cuando lo hacemos con la oportunidad de negocio? Podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué las personas necesitan mi negocio? ¿Qué problema o problemas mi negocio le puede resolver o solucionar? ¿Cómo mi negocio transforma a las personas? ¿Cuál es el resultado final o la experiencia máxima que la persona puede recibir al desarrollar este negocio? Vendemos el destino, no el avión. Vamos entonces a practicar cómo lo hacemos con la oportunidad de negocio. Así que podemos usar la siguiente oración. Mi negocio de tiempo, medio tiempo puede ayudarte a, blanco, el beneficio. Mi negocio de medio tiempo puede ayudarte a generar un ingreso adicional. Mi negocio de medio tiempo puede ayudarte a generar dinero aun cuando te cortan tus horas de trabajo. Estamos hablando de beneficio básico. Mi negocio de medio tiempo puede ayudarte a generar un ingreso sin descuidar a tus hijos. Otro beneficio básico. Estamos diciendo lo que va a recibir, la experiencia que va a recibir. Vamos a hablar ahora, continuar una vez más con el próximo error. Pero antes de eso repasemos una vez más. Vendemos el destino, no el avión. Queremos enfocarnos en los beneficios que nuestro negocio o nuestro producto le van a dar a esa persona, a nuestro prospecto. Error clásico de número tres. Nuestros beneficios no tienen nada de especial. De hecho, son aburridos. Y a la verdad de los beneficios, nos pasa eso. Son aburridos. ¿Por qué? Porque diariamente recibimos la misma información, los mismos mensajes. Perder peso, verte más joven, tener más energía. Es lo que estamos constantemente, estamos siendo bombardeados con esa información. Así que para poder agarrar la atención de las personas, tenemos que darle un valor verdadero a nuestra oferta. Queremos que no solo vean lo que recibirán como resultado del producto y la oportunidad, sino cómo ellos van cuando suenan al equipo, la experiencia, lo que van a sentir y todas las posibilidades de crecimiento que tienen. conociendo y teniendo claros beneficios tangibles que nuestros productos y nuestra oportunidad de negocio tiene para ellas, podemos entonces influenciar e inspirar a más personas a unirse a nuestro grupo y generar más venta. Queremos hacernos maestros en esto, influenciar. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cuál es la receta para eso? Tenemos que ponerle sabor, sazón a lo que decimos. Queremos que las personas experimenten sus resultados, puedan sentirse, saborear, oler. Queremos pintarle un cuadro a las personas en las que ellas se puedan ver dentro de la pintura, que puedan ver todos los beneficios completamente y definidos y que conecten los puntos de lo que estamos compartiendo. Si practicamos estas técnicas diariamente, tendremos como resultados, venderemos eficazmente para siempre y patrocinaremos eficazmente para siempre. Recuerden, una vez más, la gente se une o compra por los resultados que ellos quieren sentir. Si la gente se une a nuestro equipo por los resultados que ellos quieren obtener, todos tomamos decisiones por emoción y luego las justificamos con los resultados. Nuestras decisiones y nuestras acciones son el resultado de lo que queremos sentir. Vendemos el destino, no el avión. Vamos a hacernos las siguientes preguntas para poder darle sabor a nuestra propuesta. Nos enfocaremos en los beneficios que ya hemos creado, pero ahora le vamos a dar color, sabor, los haremos más jugosos, añadiendole emoción en la experiencia que ellos van a establecer con nuestro producto y también con nuestro negocio. Pero vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el beneficio de este beneficio? ¿Qué es lo que va a significar para esta persona? Y cuál es la experiencia máxima que mi producto puede crear en las personas? Y esto sería algo así. Vendemos el destino, una vez más, no el avión. Y esto es lo que haríamos. Vamos a practicar aquí con nuestro producto. Mi producto te puede ayudar, blanco, para que te sientas blanco. Beneficio del beneficio. Vamos a empezar con uno. Mi producto protanding te puede ayudar a reducir la inflamación en tus coyunturas. Eso es un beneficio básico. Ahora se lo queremos pintar. Mi producto protanding te puede ayudar a reducir la inflamación en tus coyunturas para que te levante sin dolor y contenta todos los días. En este ejemplo estamos pintando un cuadro mental a la persona, una experiencia. No voy a tener dolor y todos los días voy a estar contenta. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo quiero. Así que queremos pintarle y poner a la persona dentro del cuadro. Podemos decir un beneficio, pero cuando lo hacemos de esta manera, estamos una vez más creando el cuadro en esa persona, en su mente y la persona va a actuar. ¿Qué tal con mi producto physique? Mi producto physique te puede ayudar a perder peso. Eso es un beneficio básico. Mi producto physique te puede ayudar a perder peso para que te sientas totalmente segura de ti misma y te pongas tus skinny jeans. Una vez más, estamos pintando un cuadro mental a la persona o una experiencia atada con sentimiento de cómo va a sentirse todos los días segura y lo que va a usar de ahora en adelante. Le estamos diciendo la ropa que se va a poner, cómo se va a ver cuando termine, cuando usted utilice nuestro producto. Vendemos el destino, no el avión. Recuerda, la gente compra por los resultados que ellos quieren sentir. Toman decisiones por emoción y luego las justificamos con los resultados. Vamos a hacernos las siguientes preguntas cuando hablemos de la oportunidad. ¿Cuál es el beneficio de este beneficio? ¿Qué es lo que va a significar para esta persona? ¿Y cuál es la experiencia máxima que mi negocio puede crear en esta persona? Vendemos el destino, no el avión. Vamos a practicar ahora con nuestra oportunidad de negocio. Mi negocio de medio tiempo te puede ayudar blanco para que te sientas blanco. Beneficio del beneficio. Mi negocio de medio tiempo te puede ayudarte a generar un ingreso adicional. Eso es un beneficio básico. Mi negocio de medio tiempo puede ayudarte a generar un ingreso adicional para que te puedas ir de vacaciones con tus hijos con tranquilidad porque todos tus gastos de tus vacaciones ya los pagaste. Ya le estamos diciendo, no tienes que llegar agitada, no tienes que trabajar horas extras después que te vayas de vacaciones, no tienes que preocuparte por tu tarjeta de crédito porque mira, lo pagaste ya todo. Realmente vas a poder disfrutar de tus vacaciones y vas a tener suficiente dinero para disfrutar cuando estés allá sin preocuparte, sumar y restar porque te vas a pasar de tu tarjeta, el límite en tu tarjeta de crédito. Todo eso se lo estamos pintando. Estamos haciendo que la persona conecte los puntos. Otro beneficio que podemos decirle, mi negocio de medio tiempo puede ayudarte a generar un ingreso adicional básico. Mi negocio de medio tiempo puede ayudarte a generar un ingreso adicional para que siempre tengas unos ahorros guardados y no tengas necesidad de utilizar lo que tienes de tu pensión para que tengas un dinero siempre contigo, que llegue todos los meses a ti. Estamos hablando con una persona retirada. Una vez más, vendemos el destino, no el avión. Queremos crear sentimientos, que la persona se vea ahí y que sea irresistible para ellos. Tomamos decisiones por emoción y luego la justificamos con los resultados. Todas nuestras decisiones y nuestras acciones son resultado de lo que queremos sentir. Y una vez más, vendemos el destino, no el avión. Para recapitular, queremos hablar acerca de ellos, la experiencia que ellos van a sentir. El resultado, dar los beneficios de nuestros productos y la oportunidad. Emociona esta experiencia. Vamos a pintarle un cuadro completo con la máxima experiencia que puedan sentir con nuestro producto y la oportunidad. Queremos personalizar la información, conocer su dolor, lo que quieren para poder nosotros, ellos, qué esa persona quiere para nosotros poder ayudarlos y dirigir nuestro mensaje directamente a ellos. Recuerda, Kipe, que es importante para ellos. Filtramos la información con dos preguntas. ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Y qué debería hacer? Una vez más, la gente compra por lo que el producto va a hacer por ellos. La gente se une por lo que este negocio le va a dar a ellos. Queremos hablar 80% de los beneficios, 20% de los detalles. Vendemos el destino, no el avión. Espero que esto nos ayude, nos continúe ayudando a todos a tener éxito con nuestras metas. Muchísimas gracias por su atención. Que disfruten el resto de su entrenamiento.